Hoy fue con el personal de tráfico, ahorita va a ser con el personal de laboratorio y conforme vaya al día va al laboratorio de campo, de fábrica, y es reunirnos con todo el personal. El día viernes que me reuní con los jefes del grupo, el ingeniero Adrián, que es el subintendente de campo, pues anunció que bajo la solicitud de los tres líderes, habíamos solicitado que se arrancara la zafra antes, esto para abatir el robo de caña y sobre todo terminar la zafra mucho antes de que todos los años, el ingenio respondió a que arrancaría la gema el primero para empezar a cortar caña el día 2, mejorar la situación. Comenzaron el día 25 y terminan el día 27, se están haciendo dos zonas, o sea realmente se dividieron en tres partes, en tres semanas. Ahorita no tengo las fechas, pero todo va en orden y va a tiempo, empezó con dos bocas y la 30. Pero esta semana ya arrancan las dos partes, que es 30 y 40, y luego es 60 y 50. Pero va en orden, va fluyendo como es, y si alguno llega a tener problemas, es por algún caso que no se le deposite, es porque tiene algún problema por ahí, que tratamos de ayudarnos y estamos para recibirlos. ¿A qué se debe a estas reuniones con todo lo que implica? Acaba de usted de mencionarlas. Nosotros tenemos que ordenar el personal que tenemos en las casetas, el tráfico se encarga de las casetas, y de abastecer de caña a los moninos. Entonces, pues es un personal, a veces por circunstancias diferentes se van uno u otro, tenemos nuevos y los tenemos que capacitar, realmente son días de capacitación para que entren a trabajar y cada uno le destinamos un área dentro de fábrica. Bueno, ¿ya negociaron el precio de la caña? Bueno, nosotros tenemos siempre un precio de garantía. Nosotros este año todavía no sale, pero nosotros siempre tenemos los 12.360 pesos. Entonces, ese ya no es negociable, ya de ahí para abajo. Lo que nosotros es esperar, el ciclo es febrero, que es hasta septiembre, pero nosotros siempre nos arrancamos a como cerramos. Ese es nuestro inicio. Nuestro inicio.